Hay algunas enfermedades que tienden a incrementarse en esta temporada lluviosa tales como el dengue y la malaria y que son enfermedades endémicas del país por lo que se debe poner en práctica algunas herramientas para evitar dichas enfermedades recomienda el doctor José Antonio Delgado. Parte de la responsabilidad del incremento de casos de dengue o de malaria en nuestro país está en las manos de cada ciudadano que esté en la casa viendo este noticiero. Ya sabemos que el dengue se transmite a través de un vector que es el zancudo, el Aedes aegycti que hay varias formas de eliminarlo. No solamente es la fumigación, la fumigación es una herramienta de contención en la forma adulta. Tenemos que hacer búsqueda de larva, evitar los criaderos de mosquitos pero además tenemos que usar mosquiteros. Una pequeña estrategia que no se usa y tiene un gran impacto el uso del mosquitero. Que da calor, que me siento encerrado, que no me gusta y que me incomoda. Sí, pero es más cómodo tener un mosquitero que te proteja de la casa de un zancudo que te puede dar dengue, que te puede llevar al hospital, que te puede complicar y en algunos casos te puede llevar a la muerte. Es decir, los nicaragüenses tenemos que poner en práctica todas las herramientas de contención contra dengue, contra malaria, que tienen que ver con higiene de la casa. Delgado dio a conocer los principales síntomas del dengue. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, puede haber dolor en los ojos, dolor osteomuscular, probablemente dengue. Se confunde con cualquier otra enfermedad y en el contexto de pandemia puede ser COVID, puede ser una influenza, pero todo lo que sea fiebre, malestar general en el cuerpo puede ser la posibilidad de dengue. Por eso es importante acudir tempranamente al médico para que se hagan las pruebas respectivas y evaluar si las características de esta fiebre, de este dolor osteomuscular, de este dolor en los ojos, de estas calenturas que le están dando a las personas que no bajan con un medicamento, puede ser dengue. Y hay que buscar ayuda temprano porque hay complicaciones de esta enfermedad que puede llevarlo a un hospital y eventualmente a morir. El Ministerio de Salud registra en la última semana 160 casos positivos de dengue, lo que representa un aumento del 20% de casos en relación a la semana pasada. En cuanto a la malaria, se contabilizaron 314, con un 20% menos que la semana anterior. Noticias 12, Darlen Tellez.